Hola, bienvenido a la serie de videos del sitio educarunperro.com Hoy, cachorros recién nacidos Te habla José Arca, médico veterinario Y hoy quiero hablarte de una etapa muy importante en la vida de los cachorros El periodo neonatal Es el periodo que va desde el nacimiento hasta los 20 días de vida Características principales de esta etapa Los cachorros nacen con los ojos cerrados Pero el tacto, el olfato y el gusto ya funcionan adecuadamente al momento de nacer Los cachorros maman cada una a dos horas No hay termorregulación, o sea, no tienen la capacidad de regular su temperatura corporal La madre realiza un lamido constantemente de las zonas genitales y abdominales Para estimular la defecación y la micción de los cachorros El cordón umbilical se cae a partir del segundo o tercer día de vida Los cachorros durante el periodo neonatal duermen el 90% del tiempo Y es común ver, mientras están durmiendo, como tienen pequeños temblores Es una etapa en la cual hay una total dependencia de la madre para sobrevivir Y además podemos notar como la mamá se ocupa el 100% del tiempo de su tarea de madre Abandonando cualquier otra actividad Algunas de las características de este periodo que también podemos mencionar son Alimentación A los 10 días los cachorros ya comienzan a apoyarse sobre sus miembros anteriores, sobre sus grasitos A los 15 días ya se apoyan sobre sus miembros posteriores A los 10 días duplican el peso al nacer A los 15 días abren los ojos Y a los 21 días abren los oídos Alimentación Por supuesto que en este periodo la alimentación de los cachorros Es única y exclusivamente a base de leche materna Ahora, a la madre es muy importante alimentarla con un balanceado para cachorros Ya que los alimentos balanceados para cachorros Contienen un mayor porcentaje de proteínas, de vitaminas y de calcio Y esto es fundamental para la salud y el mantenimiento corporal de la madre Ya que el periodo de gestación y lactancia implica un gran desgaste para la madre El alimento balanceado para cachorros Hay que comenzar a suministrárselo desde el mismo día que nos enteramos que nuestra perra está preñada Durante todo el periodo de gestación debe comer este alimento balanceado para cachorros Y durante todo el periodo de la lactancia también se debe alimentar con un alimento balanceado para cachorros Cuidados a tener en este periodo neonatal Si bien, como dijimos anteriormente, los cachorros en esta etapa dependen totalmente de su madre Y ella les brinda todo lo que necesitan Hay algunas cosas que nosotros podemos hacer para ayudar en este periodo En primer lugar, podemos ayudar a controlar la temperatura ambiente Para que la temperatura ambiente sea la apropiada Ya que como dijimos anteriormente, los cachorros en esta etapa de su vida No tienen la capacidad de realizar la termorregulación O sea, ellos no pueden regular su temperatura corporal Y si la temperatura del ambiente desciende La temperatura corporal de los cachorros también va a descender Y van a ingresar en un periodo que se conoce con el nombre de hipotermia La hipotermia es el descenso de la temperatura corporal por debajo de su valor normal La temperatura normal de los cachorros es de 35 a 37 grados Si la temperatura ambiente disminuye Y la temperatura corporal de los cachorros desciende por debajo de 35 grados Ellos entran en este grave proceso que se denomina hipotermia La hipotermia es la principal causa de muerte de los cachorros en el periodo neonatal Al bajar la temperatura corporal de los cachorros Se deprime la capacidad de succión Y el cachorro ya no puede alimentarse Además, se paraliza el funcionamiento de su aparato digestivo Y finalmente la perra rechaza a los cachorros hipotérmicos Agravando más el cuadro Lo que lleva a la muerte del cachorro La temperatura ambiente se puede lograr bastante fácilmente Mediante un sistema de calefacción común Como los que hay en cualquier hogar También se puede lograr por medio de la utilización de bolsas de agua caliente Las cuales debemos envolver en toallas para no producir la quemadura de los cachorros Tampoco es conveniente una temperatura ambiente demasiado elevada Ya que esto también puede ser muy peligroso para la salud de los cachorros No es conveniente que la temperatura ambiente supere los 33 grados centígrados La perra le debemos de proporcionar el libre acceso a otra zona diferente a donde están los cachorros Para que ella pueda tomarse algunos descansos durante el día Y retirarse hacia un ambiente con una menor temperatura Ya que una temperatura muy agobiante para la madre Puede hacer que ésta abandone la camada ¿Cuál es la temperatura ideal para el lugar donde están viviendo los cachorros en este periodo? El primer día, el día que nacen, debe haber una temperatura de 30 grados centígrados A partir del segundo día y durante toda la primera semana La temperatura ambiente debe ser de 28 grados centígrados A partir de la segunda semana La temperatura ambiente debe ser de 26 grados centígrados Y finalmente a partir de la tercera semana La temperatura ambiente debe ser de 24 grados centígrados La otra cosa que nosotros podemos hacer En la cual nosotros podemos intervenir para ayudar a la salud de los cachorros en el periodo neonatal Es la higiene La higiene del lugar donde están viviendo los cachorros y su madre Es fundamental De lo contrario, se pueden producir infecciones de piel Infecciones umbilicales o infecciones oculares Que pueden traer graves consecuencias sobre la salud de los cachorros La paridera o el lugar donde la madre va a dar la luz Es conveniente que sea plástica o metálica Para una fácil higienización El fondo o el piso de la paridera debe estar cubierta de papeles o de toallas Estos papeles o toallas deben de ser cambiados por lo menos una vez al día Se debe limpiar la paridera Para lo cual no hay que usar desinfectantes muy fuertes o concentrados Luego de limpiar la paridera Hay que secarla bien Para que no queden restos de humedad Y también es importante controlar Que no haya insectos En la habitación, en el ambiente Donde están los cachorros y su madre Si quieres recibir más información Sobre la salud de los perros Y todo lo relacionado Con la crianza Y la educación de un perro Te invito a que visites mi sitio www.educarunperro.com Muchas gracias Y nos encontramos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!